Hola curiosas y curiosos. Imagino que ya sabes que las estrellas nacen, viven y mueren, y nuestro Sol, no es diferente a las otras estrellas. Por lo tanto, cuando él se vaya, la Tierra se irá con él, pero tranquilo, piensa que ha estado ardiendo durante unos 4.500 millones de años, y el Sol, solo está a la mitad de su vida. Pero eso sí, llegará un día en que esté a las últimas. En ese momento, el Sol se expandirá como una gigante roja, durante la agonía de su muerte, y en ese instante, vaporizará la Tierra. Imagino que no es la historia que esperabas, pero aún no es necesario comprar un seguro de vida contra la muerte estelar. Así que… ¿Cuánto tiempo falta para todo esto? ¿Por qué las estrellas tienen vidas limitadas? ¿Cómo será esa muerte lenta de la Tierra? Pues bien, acompáñame durante todo el vídeo, que te explicaré todo esto y mucho más. Y ojo, que en los próximos días os hablaré de los cúmulos estelares. Así que suscríbete y dale a la campanita, ya que cuelgo vídeos de ciencia cada semana. ¡Soy JJ Priego y aquí siempre vemos que lo conocido es finito, y lo desconocido infinito! ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO Pues bien, curioso, como te digo, el Sol tiene una vida finita, pero tranquilo, la escala de tiempo es larga. El Sol morirá al menos en unos 7 u 8 mil millones de años a partir de ahora. Piensa que los humanos han existido alrededor de 40 milésimas de esa cantidad de tiempo. Es decir, si la edad de la Tierra se comprimiera en un día de 24 horas, los humanos ocuparían solo el último segundo como máximo. Y si, seguro que piensas, que saber la esperanza de vida de las estrellas, no hace nada más que subrayar la insignificancia existencial de nuestras vidas. Pero vayamos al nacimiento, al nacimiento de nuestra estrella. ¿Qué pasó en ese momento y qué evolución tiene hasta su muerte? Pues la respuesta tiene que ver con cómo brilla el Sol. Y es que las estrellas, comienzan sus vidas como grandes aglomeraciones de gas, principalmente hidrógeno, con una pizca de helio y otros elementos. El gas tiene masa, por lo que si lo colocas en un solo lugar, se derrumba sobre sí mismo o bajo su propio peso. Eso crea presión en el interior de la protoestrella, que calienta el gas hasta que se calienta tanto que los electrones se eliminan de los átomos. Y el gas se carga o ioniza, que es un estado llamado plasma. Los átomos de hidrógeno, cada uno con un solo protón, se fusionan con otros átomos de hidrógeno para convertirse en helio, que tiene dos protones y dos neutrones. Esta fusión, libera energía en forma de luz y calor, lo que crea presión externa y evita que el gas se colapse. Y en ese momento, nace una estrella, como Rodrigo o Ansu Fati. Con esa composición esterar, hay suficiente hidrógeno para mantener este proceso durante miles de millones de años. Pero al paso de todo ese tiempo, eventualmente, casi todo el hidrógeno en el núcleo del Sol, se habrá fusionado en helio. Y en ese punto, el Sol no podrá generar tanta energía como entonces, por lo que comenzará a colapsar por su propio peso. Y es que ese peso, no puede generar suficiente presión para fusionar el helio, como si lo hizo por otra parte con el hidrógeno, al comienzo de la vida de la estrella. Eso sí, lo que queda de hidrógeno en la superficie del núcleo, se fusionará, generando un poco de energía adicional, y permitiendo que el Sol siga brillando. Sin embargo, ese núcleo de helio comenzará a colapsarse sobre sí mismo, y cuando lo haga, liberará energía. Eso sí, no a través de la fusión. Y es que el Sol se calentará debido al aumento de la presión. Piensa que la compresión de cualquier gas, aumenta su temperatura, pues bien, esa liberación de energía, producirá más luz y calor, haciendo que el Sol sea aún más brillante que lo que es ahora. Pero para poner una pega, la energía también hará que el Sol se hinche, hasta convertirse en una gigante roja. Por cierto, las gigantes rojas son rojas, porque sus temperaturas superficiales son más bajas que las estrellas como el Sol, pero aún así, son mucho más grandes que las estrellas normales. Como podéis ver aquí en esta concepción de un artista, una gigante roja en expansión, se prepara para tragarse un planeta gigante de gas, que está demasiado cerca. Y es que en el Sistema Solar, cuando el Sol se convierta en una gigante roja bien hinchada, engullirá a Mercurio y Venus, y podría también devorar nuestro planeta, la Tierra. Así lo reveló, un famoso estudio realizado en 2008, por los astrónomos Klaus Peter Schroeder y Robert Conan Smith. El estudio estimó, que el Sol se volverá tan grande, que sus capas superficiales más externas alcanzarán aproximadamente unos 170 millones de kilómetros, absorbiendo así, a los planetas Mercurio, Venus y la Tierra. Aunque todo el proceso de convertirse en una gigante roja, tomará su tiempo, no será algo de un día para el otro, y es que tardará alrededor de 5 millones de años a que suceda. Aunque claro, en términos relativos a la vida del Sol, eso son minucias. Eso sí, en el lado positivo, la luminosidad del Sol aumentará en un factor de alrededor del 10% cada mil millones de años. Piensa que la zona habitable, que es donde el agua líquida puede existir en la superficie de un planeta. En este momento, está aproximadamente 0,95 y 137 veces el radio de órbita de la Tierra. Esta medida también la conocemos como Unidades Astronómicas, las UA. Pues bien, esa zona, la zona habitable, continuará moviéndose hacia afuera, es decir, para cuando el Sol se prepare para convertirse en una gigante roja, Marte habrá estado dentro de la zona habitable durante bastante tiempo, y después lo estará Júpiter y Saturno. Mientras tanto, por otra parte, nuestra querida Tierra se horneará y se convertirá en un baño de vapor, con sus océanos evaporándose y descomponiéndose en hidrógeno y oxígeno. Y a medida que el agua se descomponga, el hidrógeno escapará al espacio y el oxígeno reaccionará con las rocas de la superficie. Y así, el nitrógeno y el dióxido de carbono, probablemente se convertirán en los componentes principales de la atmósfera, más bien como lo que es la atmósfera de Venus hoy en día. Aunque no está claro si la atmósfera de la Tierra se volverá tan espesa, porque parte de esa respuesta, depende de la cantidad de volcanismo que aún esté ocurriendo en la Tierra, y de la rapidez con que se reduzca la tectónica de placas. Y bueno, esperemos que nuestros descendientes, hayan optado por ir a Marte para entonces, o incluso más lejos en el Sistema Solar. O a lo peor, ya nos hemos autodestruido como especie, quién sabe. Como os digo, aún faltan 8.000 y millones de años. Pero ojo, que incluso en ese momento, Marte no durará mucho como planeta habitable, como os he enseñado en esta imagen de aquí, ya que una vez que el Sol se convierta en una gigante, la zona habitable se moverá entre 49 y 70 unidades astronómicas. Y Neptuno, en su órbita actual, probablemente también se volverá demasiado caliente para la vida. En cambio, el lugar idóneo para vivir, podría ser Plutón. Y como no, los otros planetas enanos, cometas y asteroides ricos en hielo, que están en el cinturón de Kuiper. Por cierto, otra cosa curiosa que señalaron Schroeder y Smith, es que las estrellas como el Sol, pierden masa con el tiempo, principalmente a través del viento solar. Y de esta manera, las órbitas de los planetas alrededor del Sol, también se expandirán lentamente. Pero esto no sucederá lo suficientemente rápido como para salvar la Tierra. Pero si Neptuno se aleja lo suficiente, podría convertirse en un hogar para humanos. Eso sí, con algo de terraformación. Pero bueno, por mucho que nos alejemos del Sol, llegará un día, en el que el hidrógeno en el núcleo externo del Sol, se agotará. Y en ese momento, nuestra estrella comenzará a colapsarse nuevamente, desencadenando otro ciclo de fusión. Así, durante aproximadamente 2.000 millones de años, el Sol fusionará helio en carbono y algo de oxígeno. Pero en esas reacciones, hay menos energía. Y es que, una vez que los últimos pedazos de helio se conviertan en elementos más pesados, no habrá más energía radiante, para mantener el Sol hinchado contra su propio peso. Y en ese instante, en ese preciso instante, el núcleo se encogerá en una enana blanca. Piensa, que las capas externas del Sol distendido, sólo estarán unidas débilmente al núcleo, porque están muy lejos de él. Por lo que, cuando el núcleo colapse, dejará atrás las capas externas de su atmósfera, y el resultado será una nebulosa planetaria. Y dado que las enanas blancas se calientan por compresión en lugar de fusión, inicialmente están bastante calientes. Y es que, las temperaturas de la superficie de una enana blanca, pueden alcanzar los 28.000 grados Celsius, y por ello, iluminan el gas que se expande lentamente en la nebulosa. Y entonces, cualquier astrónomo alienígena, miles de millones de años en el futuro, podría haber algo así, como la nebulosa del anillo en Lira, donde el Sol, una vez brilló. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿No os ponen un poco los pelos de punta hablar de estos temas? Pues dejad vuestras opiniones en los comentarios, los leo todos. Y nada, a parte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo este vídeo de aquí, que tenéis que ver sí o sí, porque es tremendo. Y si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos dos botones, son mis otros dos canales, tanto Historias de la Historia, como Easypromos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.